¿Qué es la socialización en los niños? Hasta cierto punto se han puesto límites y qué tanto se ha interactuado con los niños, porque un niño de tres años ya tiene otra forma de interactuar con el adulto, son niños que ya empiezan con el por qué, para qué, pero depende mucho de los dos años previos de la interacción que haya tenido con otros niños.